Bienvenidos a otro tutorial de Adobe Premiere Pro. Vamos a aprender a cómo crear textos y cómo editarlos. Como podemos ver en esta secuencia tengo un vídeo importado al que le quiero agregar un texto. Para ello pulsaremos en la tecla T para activar la herramienta de texto. También podemos activarla pulsando en el icono de la letra T de texto. Teniendo activada la herramienta de texto pulsaremos en cualquier parte del programa de visualización y se nos habilitará la casilla de texto para empezar a escribir. Y aquí podremos escribir con el teclado. Una vez tenemos nuestro texto escrito podemos volver a la herramienta de selección que sería esta de aquí o la tecla V. Y en nuestra secuencia por encima de nuestro vídeo se habrá creado un gráfico de texto que lo podemos desplazar o recortar. Ahora ya tenemos editado nuestro texto. Vamos a ver cómo podemos editarlo. Para ello tenemos que habilitar la ventana de gráficos esenciales que es esta de aquí. Si no te aparece deberás dirigirte al menú superior al menú de ventana y buscar la opción de gráficos esenciales. Pulsarás en ella, aparecerá el tick y directamente se te abrirá la ventana de gráficos esenciales. Para poder editar este texto en la ventana de gráficos esenciales lo tenemos que seleccionar. Lo podemos seleccionar o en la secuencia o también en el programa de visualización. Al seleccionarlo en la ventana de gráficos esenciales nos aparecen todas las opciones de edición que tenemos para editar este texto. Tendremos las opciones de alinear y transformar donde podemos alinear al centro, a un lado, arriba o abajo nuestro texto. También tendremos las coordenadas de posición para poder colocar a nuestro gusto en la posición que queramos nuestro texto. También si queremos modificar la rotación del texto y el nivel de porcentaje de la opacidad. Después en el menú de texto tenemos una ventana desplegable para poder seleccionar con qué tipografía queremos este texto. Nos aparecerán todas las tipografías que vienen ya instaladas en Adobe Premiere Pro y también nos aparecerán aquellas tipografías que hemos instalado en nuestro ordenador. En la ventana desplegable de abajo podremos seleccionar el estilo de la fuente. En este caso esta tipografía únicamente tiene un estilo. Y esta barra de aquí es para poder modificar la escala, el tamaño de nuestra tipografía. Lo podemos modificar desde la barra o también nosotros mismos editando el número del valor. Si ponemos 100 será el tamaño que viene predefinido pero podemos llegar hasta tamaños como 2000. Por ejemplo le voy a dar un valor de 500. Ahora lo que quiero es centrar y alinear este texto al centro. Podría hacerlo con la herramienta de selección desde el programa de visualización. Yo mismo podría desplazarlo. También podríamos hacerlo con los valores de posición del menú de alinear y transformar. O también podríamos alinearlo y centrarlo con las herramientas que nos ofrece el menú de gráficos esenciales. En el menú de texto debajo de la ventana desplegable del estilo de la fuente tenemos tres opciones para alinear el texto entero que hemos creado. Podemos alinearlo a la izquierda, a la derecha o al centro. Y para poder alinearlo y centrarlo en el centro nos dirigiremos de nuevo al menú de alinear y transformar y pulsaremos en alinear al centro horizontalmente y también alinear al centro verticalmente. Ahora quiero que la palabra trip esté debajo de New York y tenga un tamaño distinto. Para ello volveremos a la herramienta de texto. Pulsaremos en la herramienta de texto o pulsaremos la letra T. En el programa de visualización pulsaremos en nuestro cuadro de texto y con el teclado lo corregiremos a nuestro gusto. Para modificar el tamaño me gustaría que New York siga manteniendo el valor de tamaño de 500, pero quiero que la palabra trip tenga un valor más pequeño. Para ello seleccionaremos únicamente la palabra trip, nos dirigiremos a gráficos esenciales y modificaremos el valor del tamaño. Le daremos un valor de 250. Si seleccionamos el texto entero nos aparecerá el valor del tamaño con un guión, esto es porque el programa detecta que las palabras tienen tamaños distintos. En cambio, si seleccionamos únicamente New York nos aparecerá 500 y si seleccionamos únicamente trip nos aparecerá un valor de tamaño de 250. Además podemos modificar el espacio entre caracteres y el interlineado. Tendremos que seleccionar todo el texto y dirigirnos a estas herramientas. Esta por ejemplo es para poder modificar el espacio entre caracteres. Podemos darle el valor numérico que nosotros queramos. Cuanto mayor sea el valor numérico más separaremos los caracteres. Y con esta herramienta vamos a poder modificar el interlineado. Y lo mismo, cuanto mayor sea mayor numérico más separaremos la palabra trip de New York. Seguidamente tenemos el menú de aspecto, en el que en primer lugar tenemos la herramienta de rellenar. Esto es para poder modificar el color de nuestro texto. Para asegurarte que estás modificando todo el texto, con la herramienta de texto activada selecciona todo el texto. Y de esta manera en la herramienta de rellenar vas a poder seleccionar el color que tú quieras, por ejemplo un rojo, pues lo puedes buscar manualmente. En esta casilla puedes escribir el código del color. Si por algún motivo quieres que una palabra tenga un color distinto, por ejemplo la palabra trip, queremos que tenga otro color. Seleccionaremos únicamente la palabra trip, nos dirigiremos a la opción de rellenar y buscaremos otro color. Y tenemos otras herramientas como la de trazo, seleccionamos todo el texto, activamos la casilla de trazo y también podemos seleccionar qué color queremos que tenga el trazo. También comentarte que tienes el cuenta gotas para poder seleccionar el color que tú quieras. En la herramienta de trazo, al lado de la selección de color, tenemos un valor numérico para poder modificar el ancho del trazo. Cuanto mayor sea el valor numérico, más ancho se nos convertirá el trazo que hemos creado en nuestro texto. Y en el lado derecho tenemos una ventana desplegable para poder seleccionar cómo queremos que se aplique este trazo, si lo queremos exterior o interior o en el centro. Lo dejaremos en exterior y pasamos a la siguiente herramienta que sería la de fondo. La podemos activar en esta casilla y lo mismo podemos seleccionar el color del fondo y tendremos tres barras para poder modificar. En la primera puedo modificar la opacidad del fondo, en la segunda la expansión del fondo y la tercera por si queremos que las esquinas del fondo en vez de ser cuadradas sean con curva. Y por último tendremos la herramienta de sombra para poder aplicar una sombra detrás de nuestro texto. También podemos modificar el color de dicha sombra y tendremos diferentes controles. El primero para poder ajustar la opacidad de la sombra, el segundo control para poder ajustar el ángulo en grados de la sombra, el tercer control para poder ajustar a qué distancia queremos que se refleje la sombra de nuestro texto, el cuarto control para poder ajustar el tamaño de la sombra y el último control para poder desenfocar más o menos la sombra reflejada. Todos estos serían los ajustes de edición que tenemos disponibles en la ventana de gráficos esenciales para nuestro texto. Si por algún motivo queremos crear un nuevo texto pero que no esté integrado en este texto sino que esté en un nuevo gráfico de texto tenemos dos opciones de hacerlo. La primera opción sería con la letra de texto activada pulsando la tecla T del teclado o pulsando en la herramienta T, pulsamos en cualquier parte del programa de visualización que esté separado del texto que ya hemos creado por ejemplo aquí y escribiremos nuestro texto y como puedes ver en la ventana de gráficos esenciales nos aparecen dos textos que están integrados en el mismo gráfico de texto que tenemos en la secuencia y cada uno de ellos lo podemos personalizar a nuestro gusto. Por ejemplo seleccionar el de 2023, lo selecciono y podemos ajustar su tamaño si queremos alinearlo de otra manera o si queremos cambiar el color, quitarle el fondo, la sombra, etc. La segunda opción es si no queremos que este texto esté integrado en este gráfico de texto. Para ello borraremos este, pulsaremos clic derecho, borrar y en esta secuencia con el cursor nos vamos a dirigir a una parte del vídeo en la que no tengamos seleccionado este texto. Por ejemplo en esta parte de aquí que el texto ya no está. Activaremos la herramienta de texto y crearemos un nuevo texto y escribiremos 2023 por ejemplo. Y como puedes ver se nos habrá creado un nuevo gráfico de texto y este gráfico de texto lo podemos colocar en la pista de vídeo 2 y si retrocedemos hacia atrás tenemos dos gráficos de texto separados en uno New York Trip y en el otro 2023. Y este texto 2023 en la ventana de gráficos esenciales lo podemos seleccionar y personalizar a nuestro gusto sin afectar al otro texto. También a estos textos les podemos aplicar efectos que tenemos en Premiere Pro. Por ejemplo nos dirigimos a la ventana de efectos y vamos a buscar el efecto disolución. Seleccionamos el efecto disolución de película y lo arrastramos a nuestros dos textos, en el principio y también en el final. Y ahora nuestros textos van a aparecer y desaparecer con un efecto de disolución de película. Estos textos los puedo modificar más con los efectos de transformar. Seleccionamos el efecto transformar y lo arrastramos a nuestros textos y también buscaremos el efecto 3D básico. Seleccionamos el efecto 3D básico y lo arrastramos a nuestros textos. Ahora en nuestra secuencia seleccionamos por ejemplo el texto de New York Trip y en la ventana de controles de efectos vamos a poder modificar con el efecto de transformar diferentes opciones como podría ser la escala, podemos sesgarlo, sesgar el eje, la rotación y también con el efecto 3D básico vamos a poder girar este texto, inclinarlo, distanciarlo respecto a la imagen y otras opciones más. Te recomiendo que los efectos de vídeo de Premiere Pro y también los efectos de 3D básico y transformar no los apliques a tus textos hasta que no los hayas acabado de personalizar en la ventana de gráficos esenciales y hayas decidido qué letras poner en el texto. Espero que te haya servido ayuda a este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.